En el mes de octubre del año pasado, ante una comisión mediadora del pueblo de Girón, se llegó a un acuerdo con su autoridad eclesiástica, nos presenta un informe económico de los recursos obtenidos de las diferentes festividades por el señor de Girón. Comedidamente se le ha enviado otros oficios solicitándole presente el informe económico de estos recursos obtenidos para la iglesia. Y que se ha gastado o invertido, mas no lo ha hecho hasta la presente fecha. Hace muchos años la iglesia y el Estado hizo un acuerdo donde la iglesia tiene que ser respetada como iglesia y también el Estado, el modus vivendi. En este sentido, ante la ley, pues la iglesia tiene su propia autonomía. Y luego de esta invitación al comité que me dijeron que dé un informe, yo le he dado. He dado en las misas, pues el total de ingresos del año 2023 fue 240.266 dólares con 51 centavos. Y todo esto, pues hubo un total de ingresos de 252.101 dólares con 73. Tenemos en la carpeta con todos los recibos. Tomando en cuenta que el año 2022 hubo un saldo de 63.257, hubo en este año un saldo negativo de 12.835. Quedando en caja 51.422 dólares que con el Consejo Pastoral estamos pensando lo mejor hacer la nueva obra que es el altar. Usted dice que tiene que autorizarnos de lo mismo. No tenemos por qué irnos a ver en la cara lo mismo. Usted, si es que no oculta nada, simplemente diga, aquí está el informe, aquí están los gastos y no ha pasado nada. Por favor, eso no es que yo le he dado, yo he dado el informe en la iglesia. Usted no lo dice siquiera, usted no lo dice siquiera. No, no, no hay compromiso. ¿Por qué no quiere hacer el informe? No, el sacerdote, el padre ha hablado claramente que ese informe se remite al obispo y además todas las misas, todos los domingos se está dando el informe. Si usted quiere saber, si usted dio alguna vez un limón, una limón, la de 10 dólares, si usted alguna vez lo dio, vaya, por eso. Entonces, ¿qué representantes de la iglesia? Y además aquí no he venido a polemizar, aquí no he venido aquí porque todos somos Girón y todos debemos meter el hombro de cualquier lado que estemos. Muy bien, y también esto del informe final, si el obispo autoriza, dejaré al comité, dejaré una cópila donde también la vicaría. ¡Gracias!